Tras 10 días de intensa búsqueda sin éxito, la familia de Joao Mariño no renuncia a encontrar alguna pista de su paradero. Como alternativa, las investigaciones de la Guardia Civil han pedido ayuda a una empresa de drones del país luso, que se ha desplazado hasta Cangas de Onís con dos vehículos no tripulados. Tienen un radio de búsqueda de unos 600 metros y han sido empleados en diferentes emergencias. Los drones tienen una abrangencia diferente, algo que se puede explorar muy bien, porque en Portugal nosotros utilizamos estos equipamientos para ayudar a los bomberos, la Guardia Civil en procurar personas desaparecidas. La Guardia Civil y los propios familiares han acompañado al especialista hasta la zona de Pan de Carmen. De allí se han desplazado hasta el refugio de Vega Redonda para volar los drones. Desde los lagos han partido esta mañana grupos de rastreo de agentes de montaña y de la Guardia Nacional Republicana Portuguesa. Han cubierto varias rutas por donde pudo haberse extraviado el joven. Las condiciones meteorológicas han sido favorables y el dispositivo de búsqueda se mantendrá el resto de la semana. Después, si los rastreos siguen sin dar resultado, la Guardia Civil tiene pensado realizar estas operaciones solo de forma periódica.